¿Dónde están los aplausos? Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas Para Rómulo Martínez, Erlinda Guaira Erlinda y Jesús Guaira, Grois Arriba la Tapuquio, Lircay, Juan Cabelita Dime, 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 si te aconsejalo Para que te vayas lejos de mi lado ¿Por qué no me dices, dime la fraqueza? Pues que mi cariño ya no te interesa Yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacía por pasar el tiempo Hoy recién comprando que todo era falso Pasó como tú, fue tu juramento Yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacía por pasar el tiempo Hoy recién comprando que todo era falso Pasó como tú, fue tu juramento Que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chorra sin vergüenza que no vale nada ¿Qué diciendo, que diciendo, que pensando, que pensando, estaré cantando Por esa chorra sin vergüenza que no vale nada El Garriaca, para la gente de Falca, Juan Cabelita Donato Rivera y esposa, Fabiana Poma Héctor Cruz, gracias Héctor Cruz Y por ahí está, las chicas amor, 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 amor Las palmas arriba, con brazos arriba Las palmas arriba, con ganas, con ganas ¡Eso! Y la salgarita sabor Es sabor de cita, sabor de cita ¡Ahora!